Yo conozco un lugar pequeñito donde solos juntos podemos estar Allí tienes un cielo chiquito que mi ilusión formó Es un lugar especial para ti Ninguna llave de oro te doy con una palabra podrás abrir Con solo decir amor y anotarles algún lugar que te espera dentro de mi corazón A este lugar le faltas tú Yo te ofrezco un lugar pequeñito que se encuentra muy dentro de mi Yo te ofrezco de amor unidito todo mi querer Es un lugar especial para ti Ninguna llave de oro te doy con una palabra podrás abrir Con solo decir amor y anotarles algún lugar que te espera dentro de mi corazón A este lugar le faltas tú Es un lugar especial para ti Ninguna llave de oro te doy con una palabra podrás abrir Con solo decir amor y anotarles algún lugar que te espera dentro de mi corazón A este lugar le faltas tú Yo te ofrezco ese lugar porque está dentro de mi Yo te ofrezco ese lugar que he formado para ti Yo te ofrezco ese lugar porque está dentro de mi corazón Y yo te ofrezco ese lugar que te espera dentro de mi corazón